¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Y la banda cura su casa! ¡Lloria revelada! ¡Lloria revelada! ¡Lloria revelada! ¡Lloria revelada! ¡De gloria, de gloria! Soy el apóstol Sonia O'Rash y en este momento quiero invitarte a una gran celebración sobrenatural que es la inauguración de nuestro nuevo templo. Va a ser este sábado 23 de febrero a las 7 de la noche y el domingo 24 de febrero a las 11 de la mañana. Somos Pino Nuevo Worship Center 2445 US Highway 98 Norte Lakeland, Florida 33805. Ven y vive una experiencia sobrenatural. Yo quiero ir a otra dimensión Yo quiero ir a otra dimensión Yo voy a ir a otra dimensión Yo voy, yo voy, yo voy